La alcaldesa accidental Dolores Marchena, la concejal delegada de Bienestar Social Ana María Rojas, el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro Juan Roca y la concejal de Bibliotecas Pilar Núñez charlaron con los abuelos y abuelas en la cafetería Q, en las que se les ofreció un desayuno antes de embarcar. La directora de la Residencia de Mayores del Casco, Manuela Pascual, manifestó que los mayores estaban bastante ilusionados puesto que se trata de hacer algo que se sale de la rutina diaria con un paseo en barco. Por su parte, el teniente de alcalde de la zona, Juan Roca, destacó el trabajo que realizan los voluntarios de Protección Civil ayudando en todo momento a los mayores a que disfruten con ilusión de montarse en un barco y de dar este paseo por el puerto. El primer edile accidental recordó que la pasada semana se dio este paseo en barco a los mayores de la Residencia de San Enrique y quiso agradecer el patrocinio de las empresas Puerto Soto Grande, Cafetería Q y On Golf para que estas actividades tan importantes se lleven a cabo. Bueno, pues visitando en la mañana de hoy las instalaciones de Puerto Soto Grande, en este caso concretamente acompañando a nuestros mayores de San Roque que realizan una visita para conocer también el puerto, como ya se han hecho en anteriores ediciones y concretamente en este momento pues están desayunando en el que, un establecimiento conocido de la zona, pasarán a dar un paseo en barco, perdón, también por la zona, así que desde el ilustre Ayuntamiento de San Roque acompañándoles en este caso, como no podía ser de otra manera, en las múltiples actividades que desarrollamos para que también tengan su entorno, su rato de ocio y de convivencia y queríamos estar presentes aquí con ellos. Ya hace unos días estábamos acompañando a nuestros mayores de la Milagrosa de San Enrique y en definitiva pues intentando que tengan también su tiempo de esparcimiento, de ocio, como decía anteriormente y de ellos nos vamos a encargar que estén en la máxima compañía y pasando un rato muy agradable en el día en la jornada de hoy.